Muy buenas noches amables radio escuchas sean todos ustedes bienvenidos a otra noche mágica donde como cada semana a través de la música del ayer te traemos tus mejores recuerdos aquí en tu programa románticos de siempre hoy en su versión El día de hoy nos reunimos en torno a una noche en París y como siempre nos acompaña en el piano el maestro Juan Francisco Villarroel Los encargados de hacernos viajar por un mar profundo y lleno de emociones no pueden ser otros más que ellos Los dos reyes de la música ella ella simplemente una maravilla internacional que ha recorrido los escenarios del mundo derrochando glamour belleza y una voz excepcional La diva del pasado, la reina del presente y la estrella del futuro Él, la voz más potente de la música nacional Bueno, en esta primera parte de nuestro programa dejaremos que sean los recuerdos los que nos guían Ya que sin música la vida sería un error Como decía el novelista y poeta francés Julio Verne Cualquier cosa que un hombre puede imaginar otro hombre lo puede hacer realidad Y aquí ellos hacen realidad tus emociones a través de la música Desde el presente miramos y recordamos el pasado a través de las voces de Pepe Escarlata y Esther Arrigoriaga Aquí en tu programa Románticos de Siempre ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se puede con ti! ¡Ah! ¡Tres! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!